Me ando paseando, complaceando con Bataco, cálense la bandona Me ando paseando por debajo de los árboles Con ramas verdes que te brindan mis amores Aquí está tu amante, allí que te talla no llores Ay, qué chulo y qué bonito es el amor Tres señas traigo pa' llegar a mi tierra Son la luna, las cabrillas y la estrella marinera Aquí está tu amante, allí que te talla no llores Ay, qué chulo y qué bonito es el amor ¡Alea, compadre! Sale de México a las once de la noche Llegué a Querétaro a tomar a una cantena Me tomé una copa en la tienda de la esquina Ay, qué chulo y qué bonito es el amor Tres señas traigo pa' llegar a mi tierra Son la luna, las cabrillas y la estrella marinera Aquí está tu amante, allí que te talla no llores Ay, qué chulo y qué bonito es el amor Ay, qué chulo y qué bonito es el amor Vamos a seguir avanzando con la música, caballón Amén Gracias.